Música Por banquillos previos al inicio me quedo con que la bola no sale nada Y es cierto que veíamos por ejemplo al Tolito en el calentamiento Cómo practicaba mucho ese remate plano, profundo, rápido Y no tanto el defecto que la bola subía mucho Como otros días con el Sol que sí era lo que venían buscando Ahí manda ese globo pinchado Alfonso Se la juega Buena recuperación de Alfonso Buen punto Alfonso, Alfonso, Alfonso 0.30 Un minuto para la defensa de Gonza porque la bola de Guiral Parecía un cara o cruz Está lejos, lejos derecha Ahí la contra de Tolito Por el medio lo define Guiral Primer punto para la pareja española 40 a 15 Atrás, atrás Sigue atrás, sigue atrás Urzola Ese globo pinchado La deja votar Alfonso La toca suave Se venía Guiral a la red Uy, la bola mágica que se la devuelve ¿Qué hizo? Uy, lo ha intentado Guiral también Juego en blanco Vaya último punto que hemos tenido Vaya último punto que hemos tenido Manda ese globo al fondo Guiral Se la pide Alfonso Se la va a jugar Por el medio La recuperación de Guiral Tolito Úrsola Se defienden como pueden los españoles No se quiso cambiar Le dijo que no Buen punto Ahora sí se cambian Bloqueo en la red de Tolito Alfonso Guiral Alfonso Guiral Aguirre El globo de Urzola La va a reventar Tolito Esta no sale Se la saca de encima Alfonso Vaya preparando el bolígrafo Polidoro Que se viene Guiral Alfonso Guiral Bueno, bueno, bueno Qué punto Alfonso Muchachos Estoy cansado Putaco Amigos 0-30 Esto es lo que veníamos buscando Con estos cuatro jugadores en pista Increíble Qué variedad Qué cantidad de recursos Al final Guiral No le quedó otra Que tiene una bola Casi imposible para ganarlo Dije 0-30 0-40 Perdón La emoción Son cuatro oportunidades para un nuevo break Saca Urzola Salvaron la segunda No le da bien ahí Tolito Llega, llega, llega Urzola La contra de Tolito La que se acaba de inventar Guiral El globo pinchado al medio Tolito Por el medio Urzola Aparece Alfonso Entra, entra la de Urzola Guiral por el medio Tolito que la levanta Otro punto larguísimo Otro buen punto Guiral Alfonso Alfonso Urzola Urzola Punto de oro Esta ronda Jugando muy bien Profundo Con inteligencia Esperando el momento Y para acelerar Levantando muy bien Tres De las cuatro bolas de break En contra El resto Lo pide Tolito Buen saque de Urzola La va a reventar Guiral La define con suavidad La contra de Alfonso Se vende Se vende Se vende Se vende Guiral Se vendió Guiral Llega un nuevo break Cuatro Se la pidió Alfonso Con mucha confianza Llega Llega Guiral Uy lo que quería hacer Y ahí encuentra esa complicidad Con la reja Gonzal Alfonso Esa devolución Es cierto que al Tolito Le faltó un poquito De paso de ajuste Para llegar más Como la volea Y ahora sí Aquí se cierra Este primer set 6-2 Aguirre y Alfonso Que son de otro planeta Ahí va Tolito El extraterrestre Leonel Aguirre Qué bien Qué bien ahí Oscar Guiral Generó en ese partido anterior Sí, sí Bien ahora ahí Urzola Se la quitan encima Tolito Qué buena bola De Guiral La devolución De Tolito La contra A ver esta salida De Guiral Se le marcha Se le marcha Oscar Qué lástima Pero es absurdo Lo que hace el Tolito Primero De espaldas Ese globo Sin mirar Que pone Y luego la siguiente Que barra ahí abajo Es increíble Alfonso La deja picar Guiral Se va arriba Tolito Bloquea bien abajo Taca, taca Alfonso Guiral Alfonso Guiral Alfonso Guiral Alfonso Guiral Alfonso Guiral Aparece Tolito Que bien ahí Oscar Le adivinieron las intenciones Le adivinieron las intenciones Y ya no es nota la sorpresa Es que te están pasando por arriba Todo el mérito para mí De su rival El punto que ha hecho el Tolito En defensa Levantando bolas imposibles Cambiando en puñadura Una barbaridad Una auténtica barbaridad Como esta Que buena Que buena Que buena Buenísima La de Oscar Guiral Pero para destacar también La defensa de Ursula De donde rescató esa bola 0-15 Esta Si Llega, llega Guiral Entre las piernas De contra Tolito Repartiendo magia Alfonso y la tontona Alfonso La recuperación No, 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 no Lo que ha hecho Guiral Cerrá que nos vamos Polidoro Qué fantasía Putaco amigos Qué locura Por Dios Gracias chicos Si alguien no conoce el padel Enseñarle esto Qué locura Acaban de hacer Los cuatro Impresionante Guiral Si se va Es por la puerta grande Saca tonito Salvan La primera bola De partido Y de qué manera Aquí se termina Final Triunfo De Gonzalo De Gonzalo Y Tonito Aguirre Con este contundente 6-2 Y 6-0 Lo dicho Gracias chicos Por este espectáculo Guiral 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 fue el que se lleva El punto ese Increíble Bueno Nosotros Como te dije ayer Vinimos a A disfrutar de Chile Estamos cerca de la familia Es una Una emoción Estar acá Para nosotros Estamos muy emocionados De estar acá en Chile Y bueno Hoy demostramos Nuestro nivel Y creo que Demostramos Para qué estamos Para qué estamos luchando Estamos luchando Por la número uno Y creo que Vamos por ellos Y además Lo que comentamos siempre Sobre todo El tema de disfrutar Dentro de la pista Que esto lo hacéis 100% Sí A veces no disfruto Cuando mi compañero La guerra Pero bueno Hoy sí Hoy sí disfruté mucho La verdad Que cuando juega así Es intratable Y quiero felicitarlo Por su nivel Bueno Muy buenas noches Chile Gracias Gracias por venir La verdad que Es muy satisfactorio Ganar de esta manera Dar el show Y encima Poder ganar A una gran pareja Con este resultado La verdad que Muy feliz Lo dije ayer Creo que vamos De menos a más Sabemos que hoy Íbamos a entrar Muchísimo más enchufados Íbamos dos games Y no me entraba más aire Lo hemos visto Lo hemos visto Eso es lo que Lo que tenemos que buscar Así que nada Felicitar a Leo La verdad que es un placer Se puede disfrutar Y competir a la vez No me entraba más